La temporada de gimnasia rítmica comienza con fuerza en San Roque con los entrenamientos a nivel de escuela el jueves 21 de septiembre y con los grupos de competición a partir del lunes 25 de septiembre. Las casi 300 alumnas del club de gimnasia rítmica de San Roque se ejercitarán según sus niveles en el pabellón de San Roque, Colegio Apolinar, el pabellón de Puente Mayorga, el polideportivo de la estación y en el IES Sierra Almenar de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Por otro lado, desde la entidad que preside Mari Pérez Lobato se trabaja a fondo junto con el apoyo de otros clubes de la provincia de Cádiz para que a partir de 2024 haya competiciones federadas nivel escuelas que cuenten con la colaboración y el apoyo de la Diputación de Cádiz.